Aumenta varias tallas de pecho en tu propia casa. Antes de pasar por quirófano existe otra clase de soluciones para lucir un busto bonito. No más pechos caídos y pequeños. Tus pechos también necesitan ser cuidados y por esta razón hemos preparado la siguiente lista de ejercicios para levantar el pecho. Apertura de pecho. Acostada boca arriba, coge una mancuerna en cada mano, coloca los brazos estirados por encima del pecho, flexiona los tríceps y abre los brazos hacia atrás manteniendo su postura perpendicular al suelo. Superman. Acostada boca abajo, estira las piernas y brazos todo lo que puedas. Al mismo tiempo eleva tus cuatro extremidades hacia el techo y mantén la posición durante al menos 10 segundos. Lagartijas. Boca abajo en el suelo vamos a hacer unas flexiones, conocidas como las lagartijas. Tienes que colocar tu cuerpo en línea recta desde la cabeza a los pies, ve flexionando los codos hasta que el pecho casi toque el suelo y vuelva a la posición inicial. Remo con mancuernas. De pie flexiona las rodillas y adelanta una pierna sin estirarla. Inclina un poco el torso y coge una mancuerna con el brazo extendido. Lleva la pesa hacia el pecho. El otro brazo descansará sobre la pierna contraria. Repite 15 veces este movimiento y cambia de lado. Peso muerto con piernas rígidas. De pie separa los pies a la altura de los hombros y flexiona ligeramente las rodillas. Coge una mancuerda en cada mano e inclina el cuerpo hacia abajo con la cabeza mirando al frente y los hombros hacia atrás. Recuerda que el peso siempre debe caer sobre los talones. Y si te gustó este video déjame en los comentarios que otro ejercicio te gustaría que hagamos. Dale like y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. Nos vemos.